Mesdames y Messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aron Shufa et Albatraoz, c'est parti. Cordial saludo, en el presente trabajo audiovisual se va a dar a conocer como la compañía de nombre de tostado aplica el e-commerce. La cadena colombiana tostado, café y pan, es propiedad de una empresa panameña creada en marzo de 2014, llamada Vibri Bustos International Sociedad por Acciones Simplificadas. Uno de sus fundadores es Michael Allmy, un alemán a quien se le atribuye el haber fundado la cadena de tiendas de uno. Allmy además hizo parte del grupo Red, empresa de inversionista de mercadería social por acciones simplificadas, ambas creadoras de la cadena de supermercados de bajo costo, justo y bueno. El grupo Red también es inversionista de Vibri. Luego de realizar una exhaustiva investigación de mercado en Colombia, las directivas del Vibri identificaron que a pesar de que sus habitantes prefieren consumir café y pan, los aliados precios de estos productos ofrecidos en tiendas exclusivas los dejaban por fuera del alcance de las personas de los estratos más bajos del país. A raíz de este resultado decidieron enviar al ingeniero industrial Pedro Gasca, orientador general del PBI Colombia y a su equipo de mercado a Estados Unidos y Europa con el propósito de estudiar diferentes modelos de panadería, de tal manera que pudieran regresar con una idea clara que permitiera desarrollar un negocio que garantizará que todos los colombianos pudieran tener acceso a ambos productos sin poner en riesgo sus estándares de frescura y calidad. A continuación vamos a hablar del comercio electrónico de la empresa Tostado. La empresa Tostado aplica un modelo de comercio el cual es Business to Consumer debido a que hay una interacción sobre el consumidor ya sea vía digital o vía física. Tostado ofrece diversas promociones a sus consumidores buscando la fidelización al cliente. En cuanto a las estrategias de marketing digital, se busca fortalecer las relaciones de redes sociales por medio de historias, encuestas, preguntas, reels, entre otros, con el fin de establecer una relación más estrecha con las personas a fin de que se sientan parte de la comunidad de Tostado. En la siguiente estrategia de marketing, Google Ads, pretendemos adquirir una suscripción anual premium en la que los servicios de Google nos filtre todos aquellos datos de publicidad referentes a Tostado. Además, se busca que Tostado amplíe su nicho de mercado a través de todas las páginas web, todo el mercado que está en medio de la red para así abarcar más personas a nivel nacional e internacional por medio del marketing digital, el cual es muy efectivo para promocionar el producto. Por otra parte, realizar publicidad por medio de carteles, pancartas y volantes con el fin de llegar a más personas. Utilizar otros medios de publicidad como lo son el periódico, la radio, televisión y demás mecanismos que ayuden a la organización a impactar en la población.